En Río Bamba, Chimborazo, tres personas quedaron heridas tras un aparatoso choque y volcamiento de dos taxis. Personal de tránsito se encuentra investigando las causas del mencionado accidente. Así es como quedaron estos dos taxis involucrados en un aparatoso accidente de tránsito, que dejó como saldo a tres personas heridas, quienes fueron trasladadas hasta una casa de salud. A investigar en los centros de salud, a ver con las personas que se encuentran heridas, todo esto para poder dar determinadas directamente al señor fiscal. El accidente sucedió al norte de Río Bamba. Al parecer, este vehículo, según su propietario, se le reventó una llanta para posteriormente impactar a su colega taxista. Señor, como estaba rápido bajando de arriba, ahí es donde le topo y en el patrón topo el carro y se viene el carro. ¿Eso fue la causa? Sí, se se ventó la llanta. No era porque estaba virando en U. Mientras que el otro implicado argumentaba lo contrario, dijo que intentó virar en U en un puente a desnivel para luego chocarlo y hacerlo volcar con tres pasajeros. Y desgraciadamente el señor, así son las imprudencias que tienen y se vira en U. Y ya no tuve yo más campo a hacer nada, sino que ya me choqué y me viro ahí a lo que se sube en el pastel. Personal del CIAD realizaron las investigaciones para determinar las verdaderas causas del accidente. Estamos investigando para poder darles a conocer más exactamente los heridos y los conductores directamente a donde se encuentran. Los vehículos fueron trasladados hasta los patios de la policía de tránsito. Un accidente entre dos profesionales del volante, donde según los testigos, primó la impericia. Yo creo que más tienen que andar o menos en la ciudad más despacio, más despacio, ¿no? Así. Informó Darwin Altamirano.